Amigas y amigos, mi nombre es Carlos Ramírez. En esta ocasión, siguiendo la línea del Real Estate, vamos a hablar de los intercambios similares. La sección 1031. Es importante que si usted tiene propiedades de renta y planea seguir teniendo en este negocio y podría utilizar la sección 1031 si quiere cambiar de propiedad. Pero escuche bien lo que voy a hablar. Suscríbase al canal. Dele un me gusta. Aquí comenzamos. Intercambios similares. LICAN Exchange. ¿Qué es el intercambio de la sección 1031? Se permiten aplazamientos del impuesto a las ganancias de capital para propiedades de inversión bajo el intercambio similar de la sección 1031. Si los ingresos de la venta se utilizan para comprar una inversión similar y las pérdidas de capital incurridas en el año fiscal se pueden utilizar para compensar las ganancias de capital por la venta de propiedades de inversión. Hay varios tipos diferentes de intercambios de la sección 1031. Estos incluyen intercambios 1031 simultáneos que ocurren cuando un inversionista cierra la propiedad cedida y el reemplazo el mismo día. Y los intercambios 1031 diferidos que permiten a un inversionista completar el intercambio hasta 180 días después de la venta de una propiedad. No importa la línea de tiempo, la propiedad intercambiada debe ser lo que el IRS llama similar, de la misma clase. Entonces, ¿qué es una propiedad similar? Según el IRS, la propiedad similar se define como propiedad de la misma naturaleza, carácter o clase. La calidad o el grado no importan. La mayoría de las propiedades inmobiliarias serán similares a las de otras propiedades inmobiliarias. Por ejemplo, los bienes inmuebles que se mejoran con una casa de alquiler residencial son similares a los terrenos baldíos. Una excepción para los bienes raíces es que la propiedad dentro de los Estados Unidos no es del mismo tipo que la propiedad que está fuera de los Estados Unidos. Además, las mejoras que se transmiten sin tierra no son del mismo tipo que la tierra. Recuerde estos puntos que son importantes. ¿Cómo calificar para un intercambio 1031? Los principales requisitos para un intercambio 1031 son 1. Debe comprar otra propiedad de inversión similar 2. La propiedad de reemplazo debe ser igual o mayor valor 3. Deben invertir todos los ingresos de la venta. No puede recibir un bono 4. Debe ser el mismo titular y contribuyente 5. Debe identificar la nueva propiedad dentro de los 45 días 6. Debe comprar una nueva propiedad dentro de los 180 días siguientes Una persona puede utilizar un intermediario calificado para realizar el intercambio ¿Y entonces qué se determina como un intermediario calificado? Un intermediario calificado QI, también conocido como un acomodador, es una empresa que facilita los intercambios de impuestos diferidos de la sección 1031 del Código de Rentas Internas. Cualquier persona que esté relacionada con el contribuyente o que haya tenido una relación financiera con el contribuyente Además de proporcionar servicios financieros de rutina dentro de los 2 años anteriores al cierre del depósito en garantía del intercambio No puede actuar como intermediario calificado Incluido los empleados A menos que esos servicios fueran servicios para el contribuyente con respecto a intercambios de propiedad Destinados a calificar en el no reconocimiento de las ganancias o pérdidas bajo la sección 1031 Esto significa que el contribuyente solo puede utilizar a su abogado, contador, banquero de inversión, corredor o agente inmobiliario actual en circunstancias excepcionales Un intermediador calificado debe estar garantizado y asegurado contra errores y omisiones Se desea una formación académica relevante como impuestos, leyes o finanzas Nevada es el único estado que requiere que un intermediario calificado tenga licencia El intermediario calificado celebra un acuerdo por escrito con el contribuyente En el que intermediario calificado transfiere la propiedad cedida al comprador Y transfiere la propiedad de reemplazo al contribuyente de conformidad con el acuerdo de intercambio El intercambio calificado retiene el producto de la venta de la propiedad cedida en un fideicomiso O cuenta de depósito en garantía para garantizar que el contribuyente nunca reciba un recibo real implícito del producto de la venta Al seleccionar un intermediario calificado es importante considerar el hecho de que existe poca regulación Que rija a estas entidades Por lo tanto, llevar a cabo la debida diligencia es crucial para garantizar que los fondos de intercambio Se mantengan de manera segura y que los fondos del intercambiador Entidad individuo que difiere los impuestos a través de la 1031 Estén protegidos en caso de que el intermediario calificado no pueda proporcionar los fondos en el cierre Además, es importante asegurarse que el intermediario esté y comprenda el código fiscal Estas preguntas se hacen usted ¿Puede un CPA ser un intermediario calificado? Los CPAs, abogados, banqueros de inversión y agentes corredores de bienes raíces Se incluyen en la categoría de agente Por lo que no pueden actuar como su intermediario calificado Además, cualquier empresa o individuo que esté afiliado a la gente tampoco puede actuar como intermediario calificado Solo puede realizar un intercambio 1031 entre propiedades de inversión Pero no puede hacerlo con propiedad personal Si cambia por una propiedad más barata Tendrá que considerar los impuestos sobre la diferencia de precio ¿Quién califica como intermediario calificado para el intercambio 1031? Un intermediario calificado debe facilitar el intercambio 1031 El intermediario calificado es una persona que tiene fondos de la propiedad cedida Y los usa para adquirir la propiedad de reemplazo Estos fondos nunca entran en contacto con el dueño de la propiedad Quien está involucrado en la 1031 según el IRS Este requisito elimina la capacidad de un inversionista de completar un intercambio 1031 sin asistencia El intermediario calificado no puede ser el inversionista Y no puede trabajar o estar relacionado, casado o ser un agente del inversionista Puede vivir en la propiedad de intercambio 1031 Los bienes que posea principalmente para uso personal No se pueden utilizar en un intercambio 1031 La regla general es que no deben vivir en ninguna propiedad que desee intercambiar con una transacción 1031 Aunque existen algunas excepciones a la regla Un intercambio 1031 generalmente solo involucra propiedades de inversión Por lo que generalmente su residencia principal no es elegible para el intercambio 1031 Incluso una segunda casa en la que vive una parte del tiempo No es elegible si no la trata como una propiedad de inversión a efectos fiscales ¿Cuáles son los requisitos de tiempo para un intercambio? Desde el momento del cierre de la propiedad cedida El inversionista tiene 45 días para nominar posibles propiedades de reemplazo Y un total de 180 días de cierre para adquirir la propiedad de reemplazo ¿Se puede comprar una propiedad más cara con un intercambio 1031? El objetivo de los intercambios de la propiedad 1031 Es evitar pagar impuestos sobre las ganancias de capital Por la venta de la propiedad En la mayoría de los casos Las propiedades de intercambio 1031 tienen un valor mayor Que la que se acaba de vender Esto puede implicar una casa más cara O una unidad multifamiliar más grande Amigas y amigos Recuerde que si usted quiere hacer un intercambio similar Es decir, intercambiar la propiedad de renta Y seguir en la misma línea del negocio Debe contactar a un especialista A un agente autorizado Para hacer los intercambios similares Usted no puede estar en contacto con las transacciones En el ICANN Exchange Suscríbase al canal Si ha visto valor en esta información Deme un comentario ¿Pensaba hacer un intercambio similar? Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!